Música Sí, desde el MST hemos resuelto acompañar la marcha, independientemente de que nosotros mantenemos las diferencias que tuvimos históricamente con Hugo Moyano, por su estilo sindical y también por haber estado acompañando al gobierno durante todos estos años, pero creemos que el reclamo es justo y cuando alguien, independientemente de quién es, lanza un reclamo y moviliza por un reclamo justo, como las asignaciones familiares, y que no haya más impuesto a las ganancias al salario, nos parece que hay que acompañarlo, porque no venir es debilitar el reclamo y permitir que el gobierno intente fortalecerse diciendo que son pocos los que vinieron. Por eso creo que esto hay que seguir exigiendo que haya una marcha, una medida conjunta de la CGT con la CTA para fortalecer y lograr con esta medida conjunta quebrarle el brazo a este gobierno que no tiene vergüenza, porque la verdad que Cristina que diga que los trabajadores son tacaños porque ganan bien y porque defienden que no le descuenten de su salario o ganancias, no tiene vergüenza, porque ella se enriqueció por 8 estando en la gestión, se enriqueció por haber hecho negociados, por haber permitido que se enriquezcan los grandes grupos empresarios y que se enriquezcan también las corporaciones multinacionales, sacándole a los jubilados, porque hay 150.000 jubilados que pagan ganancias y que junto con los trabajadores hacen 2 millones. No es poco, ni tampoco es necesario pagar ganancias cuando hay de dónde sacar plata y el gobierno se hace el malo con los trabajadores, pero no con los grupos millonarios, de sus amigos los ricos, que la verdad que tendrían que ser ellos los que ponen si el gobierno necesita recaudar. Con todos los secretarios generales, estamos ayudándose a sus propios. Bueno, estamos aquí en la movilización que ha sido convocada por el sindicato de camioneros contra el impuesto a las ganancias y por la eliminación de los topes en las asignaciones familiares porque consideramos que es muy importante, más allá de las profundas diferencias que podamos tener, unirnos por un reclamo justo. Hace pocos días se hizo el paro de la CTA, donde nosotros participamos también con mucha fuerza por los mismos reclamos y hoy nos parece justo estar aquí porque de lo que se trata es desarrollar la más amplia unidad de acción contra un gobierno que quiere descargar la crisis que ya empezó en el país sobre las espaldas de los trabajadores. Y por eso, como lo dijo anoche la Presidenta, lejos de reflexionar, defendió este impuesto profundamente regresivo al mismo tiempo que no pagan impuestos los grandes grupos económicos. Esto nos parece una barbaridad y creemos que no puede una Presidenta que es millonaria, que se ha enriquecido durante el gobierno, que además es partícipe de negociados de todo tipo a hablar despectivamente sobre los trabajadores cuando pelean por tener un salario digno. Por lo tanto, esto tiene que ser el inicio de un gran plan de lucha hasta derrotar completamente este regresivo impuesto y obligar a que los impuestos se los pongan a los grandes grupos económicos y a los ricos. Porque acá los únicos que pagan impuestos, ya sea por ganancia o por IVA, son los trabajadores y el pueblo, mientras los ricachones se enriquecen cada día más. El MST compromete su accionar para desarrollar un verdadero plan de lucha hasta que estas conquistas sean recuperadas por los trabajadores. Yo estoy convencido que si seguimos trabajando como estamos trabajando en unidad de acción con la CTA, en unidad de acción con la CGT y tratando de construir una fuerte herramienta política en el país junto a Pino Solana, compañeros de la CTA, también vamos a tener una herramienta para que en la próxima crisis no nos vuelva a pasar lo del 2001, nos pase como en Grecia, que la izquierda se transforme en alternativa.